1, 2, 3 probando sonido ya fuimos a la pesca ahorita Foncho se va a delectar ahí con la cocinada pepeca, tilapia guapote pepeca pampana palometa y aquí estamos campando, aquí nos quedamos ahí andamos una solita más bien andábamos no, pero ahí todavía ahí está la maca de Foncho el hombre más postudo el más viral 10 postas Foncho en la gorra y me lo ataron no, no hay ahí va a delectar la burrita negra mira a ver si hoy si estamos puras con las negras palometa buena tilapia cayó mira ¿qué es donde te lo hubo? pura pepeca chéle pepeca pampana ¿dónde está variel vos? está cancelando la pepeca está cancelando la boca mira aquí estaría solo la pepeca la pepeca la pepeca ahí nos damos unos platos espérate un plato pues ahí está cancelando la piso sí, ya está colaboran un poquito ahí ya está pícatelo en el foco está cocin saca el plato no sé dónde por ahí está en el agua chéle chéle, chéle no, no aquí va a todo jare variel pepeca por eso vos no, platos no mal o qué querés o qué querés platos de aluminio de bronce de chéle de chéle de chéle lastimosamente el curil no vino yo quería traer el curil blanqui estaba trabajando vaya salió un dólar de papas aquí en el río con unas dos pepequitas se come sí, hombre ¿quién te ha dado esa paja vos? aquí en el río con poquito comer pues sí pero vos que no sos goloso no, güey yo con hambre con hambre uno come bastante yo con hambre con dos pepequitas me como tres tortillas yo con hambre solo dos te vamos a tirar en el plato a ver si te va a faltar dos tortillas no, esa platada tiene que darme vaya a Capala pues vaya yo lo mando por de la laja viste que han asimón ahí el mandón usted nadie quiso agarrar el teléfono entonces yo voy a grabar le dije yo hoy le tengo que aprender el juego otro hazla calmate vos como dijo yo soy el influencer soy el influencer un influencer falta otra tirada a ver si sale para la estrella de YouTube ponerle un palo encima hermano se no nos pria así que lo que no queremos también hermano espérate hay que ponerle chiribisquito trajimos al tacuajín que dice que no lo invita más tarde ah sí pero se ve cámara es que a mí no me gusta la cámara como que dijo para el coplo sin cámara por favor y era lo que más abundaba después y había como 25 grabando a ver ya le sacaron tanto teléfono pero que grabaron grabar si verá mi hijo verá dijo vaya te cogen vení ahí está listo listo ah pues sí ahí dice que cuando buce el fuego es pinta cuando qué cuando buce el suelo el fuego cuando buce es temblor ahí tiene el aceite a la cacerola aceite ah no manteca nieve cutuca estamos cagados poncho es que esa pobreza que tenemos esta perra mano nos trae una bolsa de mazola de la pequeña yo ahorita me siento con más aceite no estaba estaba de enfrente no cacerola si casi no andan no cacerola nada donde están las tuyas allá nada allá la voy a esconder a la poza con sal de barcarro vení que nos vamos a estar no espérate que están las pilapias primero la otra del otro está rayado se lleva y no la de frío allá y tal vez traete la manteca Alda allá está antes antes yo no soy free para ella si Alda tenía vicio o siempre Alda no contaba con quien te das duro con quien te das duro a mi payaso con cualquiera con gente de otros países con tus mismos amigos no contaba Juan que debí que a las 12 a las 12 de la noche que está balda dale 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 matalo matalo dale dale una gran grita ganó ¿qué es lo de aquí? chico más hijo de puta no me yo dejé dormiste cerote o le digo dormiste ¿qué es lo de aquí? ¿qué es lo de aquí? ¿qué es lo de aquí? dormiste cerote agárralo agárralo me vas a dar una cacarita de acá para ir a Honduras a Honduras a Honduras no vas a ponerle las otras piedras por eso te traje esas otras que muchachos más indomable pero esta es muy grande y esa otra te traje varias piedras vayas dale tacos así no grande también solo una no más por una solo deja con esta queda mira si con esa queda y esa piedra quiere más para adentro de empujarla déjame ver ahí te la creo ponerle una cuñeta ahí espérate 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 que quitamos el problema más es que abrile un poquito esta esta queda abiertita y esa cacerola está más floja eso coñolillo número uno coñolillo hoy vas a comer saludes ahí para los del youtube como ustedes como 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 ponle otro vaso ahí porque nos apaga una bolsa saludos ahí para más corredor de la junculla para hacerle una broma a los policías le dije a este otro el que le dije anda a tirar una pedrada a la patrulla y le dije y le digo al más rápido más y los enemigos a puro cacerolado tiene que prender y y el free fire así sale es una cacerola la malvada que le pegaste la cacerola pinche huevo guapo es que con esta llamita no cogemos el pescado o si van a ver si hombre como que no es tarto echarle la manteca chele 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 oígame como le dije jamamón pájame lubricante dice ¿y en qué era? el acondicionador ¿cómo? ah en la casa que yo estaba ya viendo ya estaba bañando ey el da le estaba este el da copalillo parece que en estos otro más parece que estaba el cubil ay Ariel ey el da hacerme un paro le dijo pájame lubricante y era el que ha condicionado de pronto hoy si estamos vergonjados las llamas ya te llamas pura manteca nieve cutuca ¿por qué le dices cutuca? porque así es es vos antes la gente de esta zona mira ya no le llevo mira que bonito es Emil si bien capadita pura papasca es la pesca pampana es la pesca pampana va a echarle sal y echarle a la cacerola ¿cuántas hay tripas? solo rajadas no hay que no hace falta que las balas o que? este les está sacando la tripa pero le va a costar más que yo que las capé así se prende el juego amigo a puros platazos mire mire a puros platazos lo prende que llamas me llega me llega fue un chingo ¿por qué me agarraba? ¿por qué me agarraba? puros platazos vergón estar grabando acostado nadie pijón dijo santón no cuando vayamos de santón vamos a estar grabando acostado así oye si está vergono para eso la pre de dios que trae de frita la tilapia lávesela ¿por qué me agarraba? ¿por qué me agarraba? la pela tírala 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 a la olla solo a enterrar la trompa y por qué le echaste tanta manteca? para que se cubra toda la sartén espere papá espérate espérate que la caliente un poquito ya lo voy a sacar ya lo echamos este buenos amigos espere 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 ay sí ay sí ay sí déjela ché te bajaré vas a poner el plato tírala tírala espere espere agarra la puta de ahí vos la cacerola porque se va a ir todo se va a ir bueno amigos a grabar nosotros vamos a ir a tirar las hornillas como grabar? me estoy grabando bueno mientras me como la pilapia yo vamos a ir a tirar las hornillas ya es hora ya es hora ya es hora vienes pues si vienes a tirarlas la cola va? te coja la cabeza? mi cabeza no me importa dale pues ah que no me gustan si no te gustan hay burras también me hubieran tirado más pepeca traiganla va traigo traigo más pepeca mira uno dos tres ese pajurita se va a ir rápido sí está caliente el aceite pues aquí te vas a quedar chale 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 ya sacas el ololo bueno bajo un choque agarra un verco hay que ir más ácido le quieres estar chale más ácido chale más ácido no le voy a ir aquí arriba le quedan más pero primero no me voy a ir aquí arriba pero primero no me voy a ir aquí arriba tu palija preocupado por que eres animalito y ¡Anda a fichear! como no este fue de la laja ya van a delectar lo que es las pepezquitas bien fritas y las tortillas bien fritas las hizo Foncho, gracias Foncho, gracias Foncho por las tortillas estaban bien buenas, ya saben siguen a Foncho, siguen a Foncho con la cacerolada el más desgraciado para jugar, la pilapia te tocó buen provecho amigos, así que hasta la próxima amigos